...de equipo andaluz, aunque al final llegó el gol que le dio algún sustillo de última hora. Hemos visto un disparo de Pedro Ríos, ahora una falta clara de Ordoña de Julio Iglesias. Está mal el césped de Chepi, ¿no? Sí, disparo al larguero con efecto y con peligro de Xavi Moré. Es un aviso que el Jerez sabe interpretar rápidamente, la jugada va a acabar ahí, porque va a llegar el gol azulino, obra de Camuñas, la servicio de Gerard. Qué buen control, autopase y adentro. Este futbolista tiene mucha calidad, yo vengo repitiendo desde la pasada temporada, yo espero más de él. Sí, y Gerard muestro hace dos años en Ciudad de Murcia y me parece muy emocionador. Claro, de la semana pasada y en Almería no fue el inicio. Muy bien, me parece muy emocionador. Los partidos de casa son claves, ¿eh? Sí, estas categorías son claves. Vamos a ver una ocasión muy clara de Ismael. A puerta vacía la banda al larguero. Ha debutado Iván Rosado. Gran refuerzo para el Jerez. Magnífico hombre gol. ¿Otros metaboles en todas las categorías? Sí, muy buen equipo, ¿eh, Jerez? Buenos jugadores. Ha pedido Lucas Alcaraz algo de tiempo para dar su mejor rendimiento, pues... Ya lleva dos victorias de tres partidos, no está mal, en absoluto. Pide penalti Ismael por esa caída. Está muy cerca el árbitro ahí, ¿eh? Pues le va a dar otra oportunidad a Ismael. Pita este. Tampoco, y también está cerca. No ha habido manera. Y hasta dice que se ha dejado caer. Pero va a llegar el 2-0 a falta de dos minutos. Gran rodada de Ismael. Muy bien. Pase para el escolorado. No perdona. Qué bueno. Premio al dominio, a las ocasiones. Lleva cuatro goles el Jerez y repartidos. Cuatro goleadores. Pedro Ríos, Anipendín, Camuñoz y Colorado. Aunque el mejor gol del partido estaba por llegar. Menos mal que no ha cambiado la alegría jerecista porque Xavi Moret hace eso. Un golazo. Un golazo, ¿eh? También. El hijo de Pep Moret. Castillo en zona peligrosa, ¿no? Porque... Y tanto. Cero puntos en su retorno a segunda. Y el Jerez en el puesto décimo. Luego veremos la tabla. Y estaban ya los pitidos pidiendo el final. Con victoria del Jerez. Gracias por ver el video